Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Yo digo que si no pudieron irse de vacaciones, por lo menos, pues un dinerito que quedó por ahí, que no alcanzaba para un viaje, sí alcanza para renovar el guardarropa. Así que aprovechen las rebajas de estas semanas. Pero si usted quiere saber cómo comprar, qué debe comprar y qué no, tenemos a una asesora magnífica, que es Wendy Crespi. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchísimas gracias. Pues el día de hoy, qué mejor que ir de rebajas, ¿no? Tenemos que seguir como ciertas reglas. Primero hay que ver nuestro guardarropa, qué es lo que realmente tienes, porque nosotros tenemos como un patrón de consumo, que es eso que yo constantemente compro, que a lo mejor no es lo que me favorece, pero es mi gusto personal, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo ya tengo? Yo ya tengo 10 vestidos camiseros, yo ya tengo 10 camisas, yo ya tengo algo que se repita constantemente, ya no necesitas más, ¿no? Entonces es un tache dentro de mi lista. También tenemos que ver qué es lo que necesito. Ya no tengo pantalones de vestir porque ya se me están casi deslavando, desmanchando o cosas así. Entonces, cosas que tengo que reemplazar es algo que tengo que poner en mi lista. Regla número 3. Yo necesito unos así. ¿Ah? O para los que traigo, yo no se apago. Me gustaron esas. Son tuyas, son tuyas. Regla número 3. Hay que fijar un presupuesto. Porque ir, ya sabes, de compras y decir, oye, voy a ver qué me encuentro en estas rebajitas, terminas con una firma, ya sabes, en la tarjeta grandísima. Y eso es lo que no se vale. Es siempre hay que fijar como cuánto puedo gastar. Porque seguramente vas viendo y como que esto de repente se te pega, esto de repente se te pega y son cosas que realmente no necesitas. ¿No? No me puedo pasar de tanto. Exactamente. Es bueno ir con cash. Porque si vas con la tarjeta no sientes que te está costando tanto. Cuando vas en efectivo que tienes que, ¿no? Ir billete por billete. Y ya ves que te queda poquito. Es que se va haciendo así. Y dices, ay, no, ni, ni. O sí tener un límite en la cabeza. Como de no me puedo pasar de esta cantidad. Como segurísimo. Otra cosa también importante es, ya tengo una lista entonces de compras. ¿Qué es lo que necesito? A lo mejor no nada más de ropa, sino también en casa, qué es lo que necesito, etc. Si algo ya lo traes pensado, entonces es más fácil que lo consumas. Pero si no traes pensado nada, vas a consumir absolutamente todo. ¿No? Forzosamente. Y si hablamos de ropa, es muy importante que cada cosa que yo me compre tiene que tener al menos en tu cabeza tres combinaciones en tu guardarropa. Es decir, que cuando tú pienses, como esta blusa, ¿con qué me iría bien? Con tal pantalón, con tal falda, con tal short. A lo mejor es una muy buena compra. Pero si tú ves de repente una blusa como muy floripondia, que tú dices, híjole, a lo mejor le tengo que comprar la parte de abajo para ver con qué voy a combinar, entonces estás haciendo una muy mala compra. Que es justo nosotros de repente compramos en combo, como esta blusa con esta falda. Y si esa falda se te rompe, entonces ya no tienes con qué ponértela. Exactamente. Entonces, pensar con qué otras dos cosas me va a ir como muy bien esto. Es súper importante para cuando hagamos las compras de rebaja. Y otra cosa importante, que ahorita se termina toda la época de primavera, verano, o es lo que está en rebajas, que definitivamente no te vas a poner como en mediano o, perdón, poco plazo. ¿Por qué? Porque nosotros entramos ahorita al invierno o al otoño, entonces son cosas que te vas a poner dentro de seis meses. O tiene que ser cosas que sean como muy básicas que puedas usar todo el año. Como de peso medio en tejido, por ejemplo. Exacto, en tejido y en color. Exacto. O sea, una amarilla, a lo mejor está rarísima, pero una como de color más neutro. Exactamente. A lo mejor con una chamarra ya es como para el invierno. No que faltar, al otoño, vaya, me lo brinqué. Yo, de las mejores compras que he hecho, ha sido justo eso. Porque de repente llegas en un viaje y te encuentras una chamarra de verano y es invierno, pero está regalada y sí piensas, a ver, ¿con qué la puedo combinar? ¿Cómo me la puedo poner? Y termina siendo una compra muy barata, que de pronto queremos comprar lo que está de temporada y lo nuevo y nos gastamos una fortuna. Una fortuna. Por ejemplo, ahorita es buena época para comprar shorts, blusas ligeras, sandalias, todo lo que es como muy veraniego. Lo que va como de salida ya. Exactamente. Y cuando es época de rebajas de enero, que estamos entrando a las rebajas de invierno, entonces ahí te compras todos los botas, chamarras de invierno, etcétera, que te van a servir después de seis meses, pero que es una muy buena compra, ¿no? Y aprovechar la rebaja sobre rebaja porque la rebaja sobre rebaja definitivamente es una muy buena oportunidad también para armarte de muy buen guardarropa y sobre todo de los básicos. Porque luego traen el hoyito, el... Exactamente, exactamente. ¿Sabes qué es? Hijo, yo también soy muy compradora, pero ¿sabes qué es pésimo? Que dices, ay, me queda muy grande, pero no importa, está tan barato, lo mando a arreglar y vas al sastre y te cuesta más caro arreglarlo que lo que te costó la tarjeta. La blusa de 199 y el arreglo de 259, exacto, es una muy mala compra, exactamente. Siempre lo hago. Bueno, es buena idea si sumándolo, de todas formas te da un precio barato. O sea, si sumas y te da, no sé, 500 pesos, a lo mejor es muy buena compra, ¿no? 2,300. No, no, o sea, vemos qué bárbaro, o sea, dejan ir. Sí. No, además, o también compras el típico, no me queda, pero seguro va a adelgazar. Ah, ya. Exacto. Y ahí se queda. Así tengo dos pantalones. Siempre. Como en museo, o sea, nunca te lo vas a poner, mejor no comprar. O a ella se le ve increíble y entonces a mí también se me puede ver increíble y te lo pones y te sientes que te quieres, pero ocultar debajo de las piedras porque no se te ve tanto. Porque se te sale la lonja, porque sí. O típico de, ay, pues no lo necesito, pero ¿para cuándo vaya a una boda? Claro. ¿Cuántas veces te invitan a una boda? Exacto. No, y es como... Una boda en seis años, pues no, para que te lo compras. También como las adictas a compras de cocina, ¿no? Es para cuando haga un creme brulee, ya sabes, o de ese shh, para quemar la parte de arriba y nunca lo vas a usar, exactamente. Oye, probarnos es muy importante, ¿no? Súper importante. Sobre todo zapatos. Sí, bueno, todo en general. Todo. Probarte absolutamente todas las prendas va a ser muy importante porque tienes que ver cómo te ajusta la vestimenta. Las tallas varían de una marca a otra en todo, sobre todo ropa interior. Para si eres, por ejemplo, de entre una talla y otra, entre una marca y otra, varía o hay un mundo de diferencia. Entonces, sí hay que probarnos muchísimo. Y también otra cosa importante es justo, ve con la ropa interior adecuada, ¿no? Y ir con la ropa interior adecuada significa que sea a lo mejor en color carne, que te amolde bien, que no sea de encaje, que sea liso completamente. Es un tema, querida Wendy. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay que aprovechar esta época de rebajas para hacer buenas compras y que te escriban para que tú les des más consejos. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!